De nueva cuenta, la familia de Patti Manterola vuelve a vivir un momento sumamente fuerte en su vida. La actriz y cantante acaba de informar recientemente, a través de su cuenta de Instagram, que su querida abuelita Lolita perdió la vida a sus 101 años de edad. Esto está ocurriendo a un año ocho meses de la pérdida de la jueza de la más reciente temporada de Mira Quién Baila Univisión, All Stars, Don Jorge Manuel, fue hallado sin vida en su vehículo. El 2 de octubre del 2019, mientras él iba conduciendo por las calles de Cuernavaca, tuvo un paro lo cual provocó que se fuera de este mundo. A través de sus redes sociales, Patti Manterola no informó las causas de la pérdida de su abuelita, pero ella sí le dedicó un muy emotivo mensaje de despedida, el cual dice lo siguiente Buen viaje de regreso a casa, abuelita Lolita. El 13 de junio celebraría 102 años, celebro tu vida, sé que ya estás en paz en los brazos de papi. De igual manera, Patti honró su memoria, recordando los momentos tan felices que vivió junto a su abuelita en su infancia, incluyendo las clases en las que ahora la artista de 49 años de edad, aprendió a hacer los vestuarios para sus muñecas. Sobre esto la artista mencionó, Gracias por tantos momentos que recuerdo de niña, en los ranchos, en las comidas de los viernes, con tu sazón tan delicioso, por las clases de costura donde aprendí a hacerle ropa a mis muñecas. En fin, muchísimos momentos que se quedarán en mi corazón, pero sobre todo agradezco tu genética de mujer fuerte que dio la vida a la mejor mamá del mundo, a quien amo profundamente. Te abrazo, mamita hermosa, te amo. El esposo de Patti Manterola no solamente le demostró su apoyo y su amor públicamente, sino que él también escribió un mensaje, solidario ante la tristeza que embarga a Patti y a toda su familia. Forrest Sculpe escribió, Todo el amor y las bendiciones, para Bisabú en su viaje a casa. Abrazo a la familia. La hermana de la cantante, la también actriz Michelle Manterola, no se había pronunciado al respecto hasta en la mañana. Actualmente, ella está esperando a su primer hijo, producto de la relación que tiene con Pablo Jacobson. Ahora que han pasado unas cuantas semanas desde que Patti tristemente también perdió a su padre, la actriz reveló que uno de sus tres hijos fue quien le dio el mejor consejo y un gran consuelo ante momentos así. A través del programa de primera mano, Patti Manterola mencionó, De repente, uno de mis tres hijos me dijo, Mami, pero no estés triste, Tito, ya no está tan lejos como estaba. Él vivía en Cuernavaca, nosotros en Estados Unidos. Tito ya no está hasta allá en Cuernavaca. Ahora está aquí con nosotros porque ahora es luz. Ya está aquí. Entonces, con esas palabras de mi hijo yo dije, Tienes toda la razón, ya está aquí. Ahora esta luz se hace aún más fuerte, debido a que Patti ha perdido a su abuelita. Una persona que definitivamente cambió por completo la vida de Patti. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.